La medicaban y humillaban cuando era niña. Su dinero no la salvó. Clarice Hilton llegó a un internado sin saber el infierno que viviría sin que nadie pudiera ayudarla y hoy rompe el silencio. Dos hombres entraron a mi cuarto y me sacaron a mitad de la noche. Mi familia no sabía nada. Pensaban que era un internado normal y no sabían lo que pasaba detrás de esas puertas. La vida de fama, fortuna y grandes lujos que Clarice Hilton presume en Internet no siempre la ayudó a sentirse a salvo en todos lados. Siendo una adolescente, sus padres la llevaron a un internado, sin saber que empezaría un infierno que Clarice tendría que experimentar sin poder contárselo a nadie. Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama a la mitad de la noche y me llevaron fuera del estado, a una de cuatro instalaciones residenciales de tratamiento para jóvenes. Sus programas prometían apoyarte, ayudarte a crecer y sanar, pero en lugar de eso, no me permitieron hablar, moverme libremente o mirar por una ventana durante dos años. Mientras su familia pensaba que ella estaba en el internado Provo Canyon School, ella pasaba tiempo en otras instituciones donde vivió momentos humillantes y deshumanizantes. Fue sometida a tratos inimaginables, incluyendo ataques físicos, emocionales y psicológicos. Sagan Hilton, el personal de la escuela la golpeaba regularmente a ella y a otros estudiantes y aparte de privarlos de comida, los medicaban sin que ellos supieran por qué o para qué lo hacían. Nos obligaban a tomar medicinas y nos maltrataban los empleados. A mí me amarraban con violencia, me arrastraban por los pasillos, me quitaban la ropa y me dejaban en aislamiento solitario. Este aislamiento buscaba romper su espíritu y hacerla obedecer, pero solo aumentó su sensación de miedo e impotencia. A casi 30 años de pasar esos duros momentos, Paris también dijo haber sido sometida a exámenes cervicales no consensuados, que fueron invasivos y profundamente angustiosos. También mencionó que los miembros del personal la observaban mientras se duchaba, despojándola de cualquier sentido de privacidad y dignidad. Aunque ella lo sobrevivió, contó que algunos de sus compañeros no tuvieron tanta suerte y no lograron tener una vida fuera del encierro. Cornelius Fredericks tenía 16 años. Estaba en la cafetería cuando siete miembros del personal lo amarraron durante 12 minutos. Él murió así, y todo porque lanzó un sándwich. Ella empezó a contar estas vivencias para poder sanar, pero no muchos le creían que hubiera pasado por eso teniendo tanto dinero y siendo miembro de una familia tan famosa. Solo le pedía a Dios cada noche que me dejara despertar de esa pesadilla. También me imaginaba en quien me quería convertir cuando saliera de ahí. Así que siempre pensaba y planeaba lo que iba a hacer cuando pudiera ser libre. Y su plan se gestó durante varias décadas, hasta que Paris empezó a usar su plataforma para abogar por el cambio y crear conciencia sobre lo que pasa en tales instituciones. No solo bastó que ella contara que fue víctima, tenía que hacer algo para que el problema no siga con otros. Ha testificado ante el Congreso y apoya legislaciones que aseguren un cambio. Tengo confianza en que esta legislación podrá crear un mundo en el que las juventudes tendrán el apoyo y oportunidades que necesitan para sanar y salir adelante, no solo sobrevivir. ¿Ya conocías todo lo que Paris Hilton vivió como adolescente en un internado y lo que ha hecho para evitar que otros lo experimenten? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? ¡Gracias!